Este es un informe especial. 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 Interrumpimos programación para darle a conocer informe especial. Rogelio Trejo, a esta hora, ¿qué ocurre en Cholomas? ¿Hay operativos en el sector? ¿A qué se debe, Rogelio? Buenos días, gracias, compañeros en estudio. En este momento, precisamente, un enfrentamiento que se ha realizado entre Dipanco y estructuras de este sector, donde definitivamente fue una guerra acampal en este momento. Los vecinos alarmados, ya hay personas heridas que son siendo trasladadas en este momento hacia un centro hospitalario de San Pedro Sula. En este momento se encuentra lo fuerte del operativo. Ya hay algunos avances por parte de Dipanco, que es el que coordina este fuerte operativo. y, de hecho, hay únicamente, hasta el momento, manejamos una persona herida, pero no tenemos al portavoz en este momento que nos pueda brindar información. Sabemos que hay algunas capturas. Esto se ha dado, precisamente, casi enfrente a la escuela Carrecholi de la colonia San Francisco, en este sector, entre la San Francisco y la colonia Los Almendros, en el municipio de Choloma, Cortés. Estaremos pendientes que autoridades nos brinden detalles o más información o avances de este hecho que se ha registrado en la zona norte del país. Quisiéramos tener el portavoz aquí de Dipanco para que nos diera más detalles, para que tener datos sobre personas capturadas, personas heridas, y, al parecer, acá tendríamos algún deceso de personas. Estaremos por confirmar en los próximos minutos, únicamente como un avance informativo en este momento, o en esta hora de la mañana, donde se está registrando este enfrentamiento que se ha dado en el sector más conocido de Choloma como el sector kilómetro. Esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Trataremos de tener las impresiones del portavoz en este momento, el comisario que está a cargo de esta fuerte operación que se ha dado y que, de hecho, ya tienen resultados. Quisiéramos, vamos a tratar de tener aquí al comisario, vamos, permiso, vamos a tratar aquí, comisario, buenos días, qué elementos se manejan sobre este fuerte operativo que se ha realizado en el sector kilómetro de Choloma. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, es operaciones que la Policía Nacional mantiene, por lo que hemos tenido diferentes incidencias el día de ayer, hoy, y, bueno, aquí se encuentra la Unidad de Fuerzas Especiales, la Policía de Ipamco y la Policía de los MEP-Pies, realizando operaciones desde tempranas horas y sí se dio un hecho de intercambio de disparos y todo y, pues, lo estamos viendo. ¿Un enfrentamiento? Sí, un enfrentamiento, definitivamente, sí. ¿Cuántas personas heridas? Bueno, tenemos dos personas heridas y una capturada. ¿Pero del grupo suyo o de la otra parte? No, son personas que se dominan antisocial. ¿Ellos, cuando llegaron a la operación, ustedes, ellos respondieron con armas de fuego? Ah, así es. Sí, eso es característico, pues, estos grupos, recuerden que estos son territorios que son, tienen un dominio, pues, completo de estos sujetos en estos lugares y, pues, manejan diferentes tipos de actividades ilícitas, como correstorsión, asesinatos, son refugios de ellos y a la hora de, pues, observar presencia policial, pues, obviamente, pues, lo que hacen es dispararle a la autoridad. Sí, ahora, ¿a personas muertas? Este, sí. Somos una persona que perdió la vida también, producto de este enfrentamiento. Sí. ¿Capturas? Todavía no sabemos quién es, sí, también tenemos una persona capturada. ¿Capturas tiene? Sí, también. En su momento, pues, les daremos todos los elementos, ¿verdad?, para que ustedes puedan transmitir esta información al pueblo hondureño. Y importante, pues, siempre es mencionarnos la denuncia a las personas. A pesar de que las personas viven en estos lugares donde hay presencia de personas armadas en todo el día, pues, eso es importante, pues, para que nosotros podamos actuar, pues, como lo hacemos siempre. Muchas gracias, comisario Ramos. Bueno, importante esta operación que se ha dado. Lamentablemente podemos informar que se encuentra una persona muerta en este enfrentamiento. Ya tendremos más detalles. Ellos estarán elaborando su respectivo informe. Esto ha ocurrido hace unos minutos. Confirmamos, confirmamos, compañeros en estudio, que hay una persona muerta y varios heridos se estarán dando a conocer las personas detenidas y todo este proceso, pues, de aquí directamente lo envían hacia el municipio de San Pedro Sula. Este es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Compañeros, con este informe, junto a Dani Mazanares, vamos a Estudios Priipales. Taremos más detalles en los próximos minutos. Buenos días. Informe Especial.